El gobierno, a nuestro juicio, en las decisiones que ha tomado, ha extralimitado sus funciones. No solamente está legislando en materia penal situación que le está prohibida por mandato expreso de la ley y obligación que recae única y exclusivamente en nuestro poder legislativo, que dicho sea de paso, nos ha citado a las 4 de la tarde al Congreso de la República, a la plenaria para hacer una intervención sobre este asunto, que se ha convertido en un asunto de primer orden a nivel nacional. El presidente de la República y sus ministros, quienes han firmado esos decretos, han extralimitado sus funciones, por la simple y sencilla razón de que el gobierno no puede legislar. El gobierno no tiene atribuciones en virtud de la Constitución y la ley para determinar, por ejemplo, la prohibición de la libre empresa, la prohibición de la retroactividad de la norma penal más favorable. Ese es un principio fundamental, no solamente en la legislación colombiana, sino en las legislaciones de todo el mundo, con excepción de algunos regímenes totalitarios en donde se desconoce esa posibilidad. La discusión aquí es un asunto jurídico. Ustedes han sido testigos cómo a lo largo de este proceso que ha sido mediático, no jurídico, hasta hoy se está transformando en un proceso jurídico, ha habido una persecución y opiniones divididas de uno y otro lado. Recordarán ustedes el episodio de la semana pasada donde el general Naranjo aseguró tener pruebas para encarcelar a los miembros del grupo DMG, desconociendo de contera con ello que esa atribución no le ha sido asignada a la policía por mandato de la ley. El fiscal general de la Nación salió a desmentirlo, argumentando de que no había pruebas contra DMG. Y a nosotros no nos asusta el hecho de la investigación. Estamos dispuestos a acudir ante los tribunales competentes para que sea un juez de la República quien determine si aquí hay delito o no. Nosotros, desde nuestro punto de vista jurídico, tenemos perfectamente claro que no existe en el acervo probatorio ninguna prueba que permita determinar en grado de certeza que aquí hay una responsabilidad penal por parte del grupo DMG por cuenta de la operación financiera que desarrolla. Yo les pregunto a ustedes, si eso fuera así, ¿no creen que ya habría un proceso? ¿No creen que habría determinaciones? Y repito, no nos asustan que hayan determinaciones. El señor Murcia no está aquí hoy simplemente por problemas de seguridad, pero en el momento en que una autoridad judicial lo requiera, aquí estará. Gracias. 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 Gracias.